¡Suscríbete al canal! En la normalidad total Vamos a continuar subiendo video cada semana De toda la información que haya para inicio de torneo Porque este torneo ha concluido absolutamente Yo me alejé completamente también ya de la liga de expansión ahorita Ya me informé Supe que hubo bajas en Coyotes Que es lo principal de que hablaremos hoy Supe que hubo bajas Y bueno, no quise luego luego saber la primera baja y subir video Porque dije no, tengo que esperarme un mesecito En lo que dan pretemporada, inicio de torneo Y todas las reglas nuevas que puedan surgir Empezamos Como sabemos Pues el Atlético Morelia resultó ser El campeón ante Cimarrones Ante un resultado de 2 a 0 Una final que vi Y que yo pensaba traerles un video de Atlético Morelia Lo veía desde el canal de Sección Amarilla O algo así de Amarillo Rojo Que en Youtube que apoya a Morelia Algo así, se llama ese canal Y muy felices, la verdad se lo merecen Y se lo tienen bien merecido Bien merecido Y bueno Como sabemos Atlante fue el campeón anterior Y Morelia es el campeón actual Entonces se dio este partido De campeón de campeones Resultando ganador Atlante 5 a 4 Simplemente detalles para ponernos en contexto De lo que vamos a hablar en este momento Una vez finalizado el torneo Y de hecho antes de que finalizara Empezaron Empezaron las bajas en Coyotes gente Y ahora si Que como en la escuela Vamos a comenzar Quienes son bajas Para el próximo torneo de Coyotes De Claxcala Comenzamos con Luis Razo Luis Razo Que la verdad Fue un jugador que para mi en Coyotes Fue importante Pero la verdad En esta última temporada Ya no lo sentía tan activo O tan motivado Y resulta ser Baja Del WuiWi Razo Un buen jugador Que pues simplemente Deja a Coyotes de Claxcala Ezequiel Beltramón O Beltramonte Como le quieran decir Yo sé que es Beltramón Igual baja de Coyotes Lamentable Pero pues Se tenía que ir Solo voy a hablar De los jugadores Que para mi Eran los más importantes A nivel Jugador Jonathan Becerril Becerril Que un gran Un gran jugador También de Coyotes Defendía muy bien A veces si Se le iba una que otra Pero pues Resulta ser Que también es baja Jonathan Becerril Lamentablemente Se va Christopher Engerhard Uno de mis favoritos Uno de mis favoritos La verdad Yo siempre dije Christopher Engerhard Me gusta demasiado En Coyotes Me gusta como define Como ataca Yo siempre dije Que era uno de mis jugadores Que de verdad Me gustaban demasiado Pero lamentablemente Se tiene que ir Procedente del Toluca FC Ahora no sabemos Que destino tomará Muchos ya dieron las gracias Pero lamentablemente Se nos va un grande Christopher Engerhard Lamentablemente Kevin Magaña Este jugador de Coyotes Que lamentablemente Nos deja también Y es baja Para el equipo de Coyotes De Claxcala Juan Arteaga Que este sí Para que veas No me acuerdo muy bien Probablemente lo vimos Jugar en Coyotes Pero yo no lo recuerdo En este momento En este preciso momento No Antonio Cortés Otro jugador Que yo creo que estuvo En el banquillo Y no salió de ahí Y no O sea Si jugó Háganmelo recordar Porque No me suena Sinceramente No me suena Aldo Magaña Aldo Magaña Que en sí Se quedó en Promesa Promesa Para Coyotes Porque a mí Aldo Magaña Nunca me figuró Un gran jugador Y sentía que era Un nurse más Porque no funcionó No funcionó Gente No funcionó Osvaldo León Este delantero Que la verdad Había veces que se la rifaba Había veces que no Era constante Muchas veces Pero lamentablemente Nos tiene que dejar Y se va Osvaldo León Un fichaje Bueno Más bien sería Una baja Que a mí me duele bastante Es la de César Aguirre Puebla Un jugadorazo La verdad Un buen jugador Que sí Tuvo sus errores Ante Mineros Pero simplemente Fue un buen jugador Que infundió ataque Precisión Y la verdad Que se aventó un gol De chilena Contra Tapatío Que nunca voy a olvidar Y que de hecho Está en el canal Veanlo ahí En los mejores goles Que tengo de la liga Ahí está El de César Aguirre Puebla Y bueno Uno que simplemente Yo dije al inicio Lo trajo Torre Servín Muchos ya sabrán Quién es Lo trajo Torre Servín Porque le funcionó Porque le cae bien Porque es su amigo Martín La Rata Bravo Se retira Martín La Rata Bravo Así es gente Se nos va la rata No sé a dónde La verdad No sé Él En sus planes Cuando inició este torneo Él quería Volver a primera división Pero la verdad Lo veo muy difícil La rata Al final me terminó Cayendo bien Me terminó cayendo bien En cuanto a fútbol Presionaba Apoyaba Pero ya es grande De edad Así que dudo mucho Que Que de más Pero bueno Oportunidades en la vida Hay Y tengo alguna opinión Sobre esto Claro que sí Yo sé que Coyotes Trata de mejorar Día con día Trata de Poner Nuevos fichajes Actualmente Hasta este momento Que estoy subiendo Y grabando el video No se sabe No se sabe De una baja más Si en lo que edito El video Me entero de algo Lo pondré aquí En la pantalla Si no Hasta el momento Este día jueves Que acabo de ver La final De la Liga MX De Atlas contra Pachuca Hasta el momento Solo está esta información Si llegara a ver Un comunicado más Yo se los traigo Sin problema Pero A mí no me gusta mucho Que hagan este vacío De jugadores Yo sabía que se iban a ir Jugadores Pero no sabía que se iban a ir Tantos jugadores Probablemente Después se vaya Giovanni Probablemente El portero También se vaya No sé Este cuerpo técnico Se le va a dar Una oportunidad más A estos Chili's Boys Pero Nunca me ha gustado Sinceramente Desarmar un equipo Completo ¿Por qué? Porque vamos a empezar Desde cero Desde la siguiente temporada En la siguiente temporada Que según yo Tengo entendido Inicia el 27 de julio Y culmina el 21 de noviembre Repito Repito gente Inicia el 27 de julio Y culmina el 21 de noviembre Antes del mundial Porque ya El 21 de noviembre Son fechas ya mundialistas No me gustan estos procesos Porque una vez más Se tienen que volver A iniciar Otra vez Conocer jugadores Otra vez Incorporar nuevos jugadores Nuevos fichajes Y normalmente Los equipos que hacen Quitar 2-3 jugadores Y fichar 5 Coyotes Tiene esta mala actitud Mala No sé Necedad De quitar Más de media plantilla Y bueno Ver que en realidad Pasa A acomodarlos otra vez Y desde cero Gente Desde cero Yo sé que ya tengo Yo sé que ya tengo Mi intro Hecha con jugadores Que ahora ya no están Pero bueno La iremos cambiando Poco a poco Ahorita no la voy a cambiar Así que Esta es mi opinión Gente No me gusta nada Que haga esto Coyotes Pero bueno Yo no puedo hacer nada Es la elección de jugadores Finalización de contratos Y cosas Por el estilo Así que Yo soy el analista Coyote Bye